Vamos a simplificar esta expresión utilizando las propiedades de la potenciación Para empezar, esta X que se encuentra sola, vamos a colocarle su exponente que es 1 Dentro de cada paréntesis tenemos la siguiente situación Cociente de potencias de la misma base Dice la propiedad que allí la base se conserva y se restan los exponentes Siempre el exponente de arriba menos el exponente de abajo Vamos a aplicar esta propiedad aquí, aquí y aquí Veamos, en el primer paréntesis nos quedaría X a la 1 menos A Este menos este Todo esto elevado a la A Por En el siguiente paréntesis quedaría X elevado a la 2A Menos A más 1 Debe colocarse entre paréntesis por ser un binomio y por quedar precedido de signo negativo Y en el siguiente paréntesis nos quedaría X a la A Menos Menos 1 De igual forma, este menos 1 debe colocarse entre paréntesis Por ser negativo y por quedar precedido de un signo negativo Todo esto elevado a la A más 1 Este último paréntesis Y a su vez toda la expresión encerrada en un corchete Elevada a la 1 sobre A Como dice inicialmente Bien, a continuación vamos a efectuar las operaciones que nos quedan dentro de cada paréntesis Entonces Este lo dejamos en espera Aquí Veamos, tenemos 2A menos este binomio Esta operación la podemos hacer aparte Vamos a hacerla por aquí 2A menos entre paréntesis A más 1 Aquí 2A queda igual Y el menos destruye el paréntesis cambiando los signos de A y 1 Es decir, quedaría menos A y menos 1 Esto nos quedaría 2A menos A es igual a A y menos 1 Es decir, el resultado de esta operación es A menos 1 Ese va a ser el que anotamos por aquí Vamos a borrar esta operación Cerramos el paréntesis y vamos a continuar con esto Aquí nos quedaría A más 1 Recordemos que menos con menos nos queda más Signos vecinos multiplican entre sí Como en este caso Y esto elevado a la A más 1 Y a su vez todo elevado a la 1 sobre A Ahí nos queda entonces la expresión Siguiente paso Vamos a efectuar aquí y acá Lo siguiente Allí nos vamos a basar en la propiedad de la potenciación Que dice que si tenemos una potencia elevada a otro exponente Dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes Es el caso de esta potencia y de esta de acá Esa propiedad se llama potencia de una potencia Entonces veamos Abrimos el corchete Y nos quedaría X a la 1 menos A por A Veamos cuánto es 1 menos A multiplicado por A Hacemos la propiedad distributiva Veamos A por 1 nos da A Y A por menos A nos quedaría menos A al cuadrado Este resultado es el que va aquí A menos A al cuadrado Bien Por X a la A menos 1 Ese lo dejamos igual Por X a la A más 1 por A más 1 Veamos rápidamente Que es A más 1 por A más 1 A más 1 por A más 1 Lo podemos escribir como A más 1 al cuadrado Y esto es lo que se llama un binomio al cuadrado Es decir un producto notable que dice así Es igual al primero al cuadrado Más 2 veces el primero por el segundo Es decir A por 1 Más el segundo al cuadrado Si esto lo simplificamos Nos quedaría A al cuadrado Más 2 por A por 1 es 2A Más 1 al cuadrado que es igual a 1 Entonces ese resultado lo escribimos aquí A al cuadrado más 2A más 1 Vamos a borrar esta operación Cerramos el corchete Y esto elevado a la 1 sobre A Bien, continuamos acá Nos encontramos dentro del corchete Con la multiplicación de tres potencias Que tienen la misma base Ahí vamos a utilizar esta propiedad Dice cuando se multiplican potencias De la misma base Se conserva la base Y se suman los exponentes Entonces en este caso Vamos a dejar la base que es X Y vamos a sumar todos los exponentes Veamos Esto sumado con esto A al cuadrado Más 2A más 1 Corchete Elevado a la 1 sobre A Vamos a resolver esta operación Vamos a reducir lo que son términos semejantes Allí Por ejemplo Menos A cuadrado Con A cuadrado Como está negativo y positivo Ellos se eliminan Eso me da 0 Veamos A sumado con A Nos da 2A Más 2A Eso sería 4A Veamos En el caso de los números Los términos independientes Que son menos 1 y más 1 Ellos también se van Eso me da 0 Menos 1 más 1 Sería igual a 0 O sea que el único que nos quedó fue 4A Y todo elevado a la 1 sobre A Para terminar Volvemos a aplicar la propiedad Que dijimos ahora Potencia de una potencia Donde la base se deja igual Y aquí se multiplican los exponentes Veamos 4A multiplicado por 1 sobre A Esto nos da Colocamos aquí denominador 1 Los fraccionarios se multiplican en forma horizontal 4A por 1 nos da 4A 1 por A nos da A Y aquí A con A se nos cancela Y nos queda 4 Podemos eliminar estos 2 Nos quedó 4 Ese es el resultado entonces En el exponente Esa sería nuestra respuesta Y el resultado de la simplificación De el ejercicio original ¡Gracias! ¡Gracias!